Vamos a ver, ahí viene un trailer No, miren, ahí vive algo, y se dio vuelta ese Lo que pasa es que ese trailer no venga para acá Y se viene para acá, ese trailer Y yo aquí vive algo, miren Y eso de ahí, qué bonito Y voy a meter rapidito Voy a meter aquí para descansar esto Y esto es lo que hay Aquí abajo, pues ya Eso es lo que han tirado hoy Vamos Voy a Miren estas, qué bonitas Wow, hay dos quebradas Y una buena Ay, miren estas colitas Este vidrio lo dejo aquí Ay, esta está quebrada Ay, este tiene tapa, miren No se le nota mucho Este Está abierto Bueno, me llevo esto, miren Y las canastitas Ok Me van a servir para echar algo Lo voy a dar vuelta a esto Lo más rápido No, ya es basura Vieja Vámonos 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 Por aquí venimos a otro, mi gente Así que pues vamos a ver Qué tal nos va Saludos para todos mis amigos Ahí que me están pidiendo saludos Y otros hasta Nicaragua Que también me dijeron Mándame un saludo hasta Nicaragua Pues saludos hasta Nicaragua ¿Verdad? Este También hasta Brasil Wow A muchos, muchos lugares Colombia Brasil Mis paisanos Hondureños También Saluditos Saluditos Así que pues vamos, mi gente Uy, mira ese que está ahí, miren A este no Vamos al otro ya A ver Este de acá de Rose, miren Voy a ir a este de Rose Ahí están trabajando Ella también Wow Vean este Todo lo que han tirado En este, miren Uy, qué bonito Miren esto ¿Qué son? Todo esto es de Pascua Sí A ver si no me encuentran Por acá Wow Cuántas cosas Miren Aquí tiraron todo esto Miren Y yo con esta Vean Qué bonito Para pintar Miren Aquí Como Estos Qué son Ay No sé Creo que son O Su Carita De comer Algo Miren Voy a poner esto Aquí Como Más Más Rápido Que pueda Las cosas Vean Cuántas Cosas Hay Aquí Todo esto Es de Pascua Miren Qué bonito Miren 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 Escuchando algo Miren cuántos huevos Grandes Qué bonito Todo está No Esto No me cabe En esta bolsita No me cabe En esta bolsita Ya escucho Un ruido Por ahí Miren Esta cinta Miren Wow Que se quepa Se lleva una caja Vean Aquí Miren 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 Todas las cositas Que hay aquí Bueno Voy a llevar estas cosas Mi gente Ok Miren 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 Me voy a llevar esto Y ahorita voy a venir Tengo nervios En esta Miren En esta voy a echar cosas Miren Miren Vean Miren Para decorar ¡Wow! ¡Granjero! ¡Miren! Tantas cosas, ¿ves? Ahora voy a poner el perro y lo voy a poner aquí, voy a subir todo esto, ¿ok? No tengo más cosas, miren, están para decorar las bolsitas de Pascua. Me voy a subir a ver qué más alcanza por acá. Esas cosas. ¡Wow! Esto está lleno, miren. Voy a poner esto aquí a verilla. Miren, aquí, qué bonito es. Y aquí queda nada, miren. Bueno, estas son unas cositas que ya, ¿ok? Voy a llevar esta. ¡Hola! Ok. 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 gracias a todos llevar esto y vamos con esto mi gente ahorita viene con el cartel gracias por acompañarme mi gente todo esto es de pascua esto se puede guardar para vender el pascua o si no lo podemos donar también mi gente verdad miren ahí voy a poner las cosas ve algunas ok miren cuántas cositas me voy a llevar todas esas decoraciones todas las vamos a llevar y hay aquí se cayó esta basura y hay más de esas ay miren estarán buenas esas voy a llevar estas allá las voy a revisar estas están buenas ok las voy a revisar en la casa esas aquí hay más huevos más huevos aquí mi gente como caiga como caiga verdad hasta ahorita voy a ver wow miren aquí hay más cosas ve vean hasta para pintar lo siento pero me las voy a llevar todas ay disculpen tanta vuelta miren que eran de huevo pues para donaciones pueden servir porque yo para que quiero vamos a ver aquí abajo que más hay miren acá en este este wow este está repleto eh pero me voy a que es esto no en este no creo no cartones puros cartones de acá cartones cartones los alambritos me sirven a mí para el yarseo miren acá voy a ver de este lado no estos son puros cartones bueno bueno vámonos mi gente bye bye gracias gracias es la primera vez que ando en esto y me da nervio quiero ir a este miren a ese que está ahí a ese quiero ir pero me da como no ni se ve no se ve pero vamos rápido tal vez verdad aquí lo que tiene es algo viejo un colchón no yo lo le veo aquí como comida vamos basura vieja le veo y ve a este miren aquí en este pura basura vieja y esta está vacía no vamos vamos a este rápido ojalá que tenga ojalá 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 vamos a ver ahora aquí tiene alguna bolsita wow esto está quebrado ajá por lo que tiene está quebrado mira me voy a inclinar acá no no hay todo es pura basura ajá y eso está quebrado todo eso y eso es lo que hay vámonos mi gente vámonos ni como ni para qué meterme en eso se ve que no tiene bueno mi gente creo que pues no sé no creo ir a otro lugar y si voy les voy a grabar si no pues verdad aquí voy a dejar el video gracias por todo su apoyo gracias gracias que calles así que pues vámonos hola hola bueno mi gente miren por aquí les voy a mostrar pues las cosas verdad las cositas que cuantas cositas cajas estas muchas cajas como para manualidades miren para decorar así de pascua y pues todos estos huevitos vean dice aquí tienen el precio miren ahí están son muchos de esos huevitos y de estos también son muchos hay de estos hay bastantes también que por aquí esta canasta está llena de estos miren aquí hay unas orejitas aquí están esos también de una pieza y pues todos esos miren todos esos por aquí hay un libro para pintar vean estos que bonitos están estas son así las figuritas para poderle pegar a las canastas vean el precio de cada uno dice que en Estados Unidos en 3.99 cada uno vean y hay de diferentes miren que bonitos están son bastantes son muchos miren y pues también están estas vean estas son para ponerle así a las canastitas que bonitas y este huevito miren que bonito está este está muy bonito porque trae pintura está para pintarlo trae hasta unas piedritas ahí bien bonitas que brillan miren para pegarles así vean que bonito y pues eso es lo que encontramos el día de hoy y muchas de estas miren de estas esta es una alcancilla ahí está estas traen luz ya les voy a mostrar miren ahí ya lo prendí vean trae lucecitas miren que bonitas están estos están bonitos para que los niños verdad para que los niños se distraigan pues ahí pintando aquí hay más miren aquí hay otro aquí hay arcoiris también todas con sus lucecitas miren también este paquete de colitas este aquí hay más huevitos de estos de bolsa aquí están estos estos miren aquí están estos esto vean por aquí este este si lo cortaron y aquí miren lo cortaron para los perritos y también está este que este está un poquito quebradito ahí ahí están las velitas y está este jarrón miren está este jarrón que la verdad está por aquí algo me ha encantado esto tiene un precio de voy a mostrar miren casi 30 dólares está muy bonito solo es eso lo que tiene vean así es pero ahí con unas flores este se le tapa mi gente ese se le cubre con unas flores verdad y por aquí hay más de estas miren hay muchas más y por aquí hay más miren más de estos así tiraron las las cajas tiraron la caja ahí y pues estas unas cositas que encontramos el día hoy no les enseñé estas estas miren qué bonitas están miren qué linda está esta y esta otra vean esta si se les quebró aquí algo pero así se ve hermosa pues eso es lo que encontramos el día de hoy mi gente espero que les haya gustado este pequeño video y pues nos vemos en el próximo video gracias por acompañarme o esta también miren esta también la mancharon un poquito pero está bonita esta es como una no sé una base de alguna mesita me gustó miren así el color está bien bonita color silver vean qué linda está está muy bonita esa y esta también esta también este este es un es un forrito para un cojín y está buen está buen ya lo saqué ya lo vi está pues todo ni lo mancharon ni nada y voy por aquí miren estas miren qué bonitas están estas están muy bonitas miren vean qué lindas estas me van a servir para hacerle a la niña unos ganchitos para hacerle ganchitos para su cabello vean qué lindas están pues así es esto es todo lo que les quería mostrar verdad yo sé que pues no es mucho este pero todo está por haberme acompañado mi gente aquí les dejo pues este pequeño video verdad así que nos vemos en la próxima chau chau Gracias.